Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Se viene reestructuración roja en Hexatlón México, estos son los refuerzos que llegarán al diálogo. La competencia del Hexatlón México tiene planeadas nuevas sorpresas para todos sus seguidores. Esta nueva temporada del Hexatlón México ha llegado con nuevas sorpresas para sus televidentes, pues recientemente se anunció que próximamente los refuerzos para ambos equipos se estarían integrando a la competencia deportiva para apoyas a sus respectivos equipos. Hasta hace un par de días, se desconocía quiénes serían los atletas que estarían regresando a las playas dominicanas para integrarse a los refuerzos, pero las filtraciones de esta última semana ya han revelado quiénes serán los atletas que próximamente se estarán integrando a la competencia. Todo parece indicar que los refuerzos para el equipo rojo se estarán integrando a la competencia del Hexatlón en esta siguiente semana, por lo que la escuadra escarlata estaría ganando a nuevos elementos que podrían ayudarnos a llevar la delantera en la competencia deportiva. ¿Quiénes serán los atletas que se integren a los refuerzos del equipo rojo? Según la última publicación de la cuenta arroba info-bajohexatlón, los refuerzos para el equipo rojo serían los atletas Víctor Hernández y Mayrán L. Cruz Hernández. Por su parte, Víctor es un deportista especialista en lucha, mientras que Mayrán se concentra más en atletismo, por lo que ambos atletas cuentan con las habilidades necesarias para destacarse en la competencia deportiva. Hasta el momento, se desconoce el día que ambos atletas serán integrados a la competencia deportiva, pero desde que se dio a conocer que ellos serían los atletas que llegarían a los refuerzos del equipo rojo, los fans no han dejado de expresar su emoción en las redes sociales, pues no pueden esperar a ver cómo es que la escuadra escarlata toma las riendas de la competencia del Hexatlón México. Durante las últimas semanas, el equipo azul ha logrado llevar la delantera en la competencia, pero se espera que con la llegada de los refuerzos del equipo rojo, la escuadra finalmente logre salir de la mala racha que los ha atormentado en la competencia del Hexatlón México. No te pierdas las siguientes emisiones del Hexatlón México, las cuales son transmitidas de lunes a viernes a partir de las 7 y 30 pm, hora central de México, por el canal de Azteca 1. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy.